Música Dios les bendiga grandemente Verdad que hay gozo en la presencia del Señor, ¿no es cierto? Verdad que Él siempre tiene plenitud para nuestras vidas Verdad que nos hace sentir distintos Verdad que aunque usted se prepara seguramente, este es el día que hizo el Señor Tenemos muchos días de culto y cada día nos preparamos de una forma especial Pero a veces están las labores, el trabajo, la tarea Y muchos hay que correr, prepararse, apurarse para poder cumplir con el Señor Porque Él merece que vengamos a rendir la adoración Pero este es el día que el Señor, dice en su palabra Tomó para descansar de la obra que Él había hecho Y este día en especial creo que todos se preparan desde temprano de una manera diferente No está la carrera del trabajo No está esa cuestión de que hay que cumplir con cuantas cosas Y hay un anhelo, un deseo Porque muchos quizás no pueden congregar en la semana Y necesitan el alimento, la fortaleza, la administración La bendición de parte del Señor Y verdad que vienen con hambre y con sed de las cosas de Él Se imagina que si aquellos que venimos cada día Aún así venimos con hambre y sed de las cosas del Señor Imagínese Y cuando usted viene y entra por esas puertas Y entra a este lugar Y se encuentra ni más ni menos Que al mismo Señor Jesucristo Esperándolo para bendecirlo Que de antemano preparó algo para cada una de sus vidas Y que aún conociendo la diferencia que hay en nosotros De necesidades, de dificultades Para cada uno Él sabe cómo hacer para llegar y tocar por su Espíritu Santo Una palabra, un coro, una alabanza, una administración Hace que llegue a lo profundo del alma, del espíritu y del corazón Y trabaja en nuestras vidas Él quiere seguir haciéndolo en este día Hasta que termine Y que lleguemos plenos a casa Usted le estuvo cantando, alabando y glorificando Al único que merece toda la adoración Su nombre es Jesús, ¿verdad? Ah Cuando nosotros invocamos ese nombre Ni nos damos cuenta El poder que se manifiesta en el nombre de Así es Al nombre de Jesús Se conmueven las cosas Se detiene el flujo de sangre Al nombre de Jesús Usted no se imagina lo que Él puede hacer Puede dar la vista Puede sanar una enfermedad Al nombre de Jesús Puede retroceder algo que viene contra nuestras vidas Porque el enemigo prepara No nos imaginamos el nombre de Jesús Cuánto poder tiene Pero la Biblia nos revela Que ni en el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra Hay otro nombre Como el nombre de Jesús A Él estamos adorando hoy ¿Se imagina si usted lo está haciendo De la manera que a Él le agrada? Se pone contento Se place Se goza Y abre la ventana de los cielos Para derramar su bendición Sobre cada una de nuestras vidas Muchas veces podemos estar todos En el mismo lugar Y algunos reciben Que sobre y abunda Derrama, desparrama Dice mi copa está rebosando ¿Verdad? Decía así el salmista Y a veces hay otros que está ahí Como cantábamos el domingo pasado Hasta los tobillos Pero el río de Dios Que hoy está corriendo El río del Espíritu Santo Que hoy se está moviendo en este lugar Es para alcanzar a todos aquellos Que se quieran sumergir en Él Y ese Jesús Que está recibiendo la adoración De su pueblo Se va a encargar De hacer que cada uno de ustedes Si ha puesto fe En su palabra Fe En lo que Él dice Fe En todo lo que Él tiene preparado Entonces usted Seguro Podrá recibir Dice la palabra Sin fe Y sí Sin fe es imposible Agradar a Dios Por eso Aquellos que consideraban Que no tenían mucha Le decía Aumenta mi fe Aumenta mi fe Sí A veces creemos Tener mucha fe Pero si tuviéramos fe Como un granito de mostaza Nos revela su palabra Le diríamos a ese gran problema Que se corra Y el problema Se correría Ese Jesús Que tiene capacidad De trasladar los montes A lo profundo de la mar Está hoy en este lugar Para bendecir A cada uno de ustedes Que llegó Porque usted tuvo anhelo ¿Verdad? De venir a recibir de Él Usted tuvo deseo De sentir su presencia ¿Y qué canto hoy? Ese Jesús En el mismo que estaba Por Galilea Por Samaria Por Judea Y se pasaba Entre medio de la gente Y el hombre de Galilea ¿Qué decíamos? Se pasea Pero decía una cosa El coro Hay una parte Que es nuestra Los milagros De Él son Pero mire Créalo como Como que Está esta palabra Escrita aquí Son vigentes En el día de hoy Sí Y amén Pero ¿sabe lo que cambia? Nosotros Deja lo que te toque Decía el coro Deja lo que te toque A veces somos nosotros mismos Impedimento Para que Él toque Nos armamos una estructura Dentro nuestro De cómo vemos Cómo queremos Qué pensamos Cómo sentimos Y no dejamos Intervenir al Señor Entonces ya no hay humildad La humildad Se rinde Se entrega Reconoce en el Señor Toda la gente Que encontró algo de Jesús Sabe cómo iba En esa condición Reconociendo quién era Y en fe Escuche todos los milagros Que están relatados En la palabra Y usted se va a dar cuenta Cómo el Señor Obraba Porque dice que muchos Se acercaban Y le decían ¡Rabí! Y a veces a los gritos ¿Verdad? ¡Ten misericordia de mí! No le decía Me tenés que sanar Porque yo soy La tatatatatata Se iban y se presentaban Humillándose Reconociendo Sé que no merezco Señor Sé que Sé que soy Como esos perrillos Que comen Las miguitas Debajo de la mesa Lo sé No merezco Pero Conocía del amor De Jesús Y la misericordia Aún esos perrillos Comían No del pan De las miguitas Y ella se consideró Como eso Y no le reprochó Al Señor Esa palabra Que había tenido Sin embargo Se llevó la bendición Para su hija Que estaba necesitando ¿Cuántos de nosotros Hemos venido Buscando del Señor Y hemos recibido Victorias tremendas? ¿Cuántos de nosotros Hemos venido en fe Solamente creyendo? Solo creer Todo es posible Solo creer Y hemos recibido De Dios Hoy no ha cambiado El poder del Señor Hoy sigue teniendo Vigencia Nada más que hoy Está sentado Él a la diestra Del Padre Y opera De una manera Especial y diferente El Espíritu Santo Hace real La persona de Jesucristo En nuestras vidas Y Él nos va guiando Hacia la palabra Hacia Jesús Hacia la verdad Hoy está oficiando Él De una manera especial Él se pone Delante del Padre E intercede Por cada uno De nosotros Por miles y miles De millones de personas Que un día Se dejaron limpiar Y lavar Por su sangre Porque entendieron Que en ese sacrificio Estaba el perdón De nuestros pecados Hoy está mirando Nuestras vidas Y nos alienta Y nos anima A seguir Y le pide al Señor Mirá Yo estuve en el suelo De tierra Sé lo que es el calor Sé lo que es el frío Sé lo que es la tentación Sé lo que es la opresión Sé Sé lo que es eso Entonces ¿Sabe lo que hace? Permite que el Espíritu Santo Que Él envió Un día Un día Sobre nuestras vidas Haga todo aquello Que necesitamos Para darnos gracia Fortaleza Unción Poder de lo alto Y entonces Parecernos mucho a Él Aboga Intercede Por aquellos Que tienen necesidad Para todos ustedes Que un día creyeron Que se acercaron Con fe Que recibieron Y que están hoy Trabajando Y sirviendo al Señor Porque un día Entendieron Que había que hacer Algo para Él Aunque sea Algo chiquito No todos están llamados Para el mismo servicio Se imagina Como dijo el siervo Se necesitan pastores Pero no nos llamó A todos a ser pastores A otros nos llamó A ser colaboradores A otros llamó Para ser intercesores O no A otros llamó Para ser evangelistas A otros llamó Para estar En la adoración En la alabanza En el antiguo pacto Hacía y preparaba De manera especial En el nuevo testamento Mucho más Tenían que prepararse Para el servicio A Dios Y la adoración Y en cada uno El Señor confió Y muchos saben Que hacían Como dice la alabanza Aún con sus bienes Y su dinero Trataban de proveer Y servían Como escuchábamos Hace unos días atrás Aún con eso Con su dinero Proveían Para la obra del Señor Como todavía Hoy hay muchos Que lo siguen haciendo Todos tienen Un servicio seguro Que hacen Y prestan a Dios Otros reparten folletos Van a los hospitales Visitan a los enfermos Otros Enseñan A los niños Desde temprana edad Para que desde chicos Comiencen a conocer Quién es Jesús Cuál es su voluntad Cómo es el camino Para ir al cielo Pero todos tenemos Un servicio Un trabajo Algo para hacer Delante de Él ¿Verdad? Que necesita Obreros el Señor Dice que La mies es mucha Los obreros son Pero necesita Obreros Y los obreros Trabajan Producen Trabajan Producen Trabajan Producen Y esperan su Jornal luego ¿Verdad? Porque si trabajó Y trabajó Y trabajó Luego viene Una recompensa Por ese trabajo Pues sepa Que si el hombre Sabe hacer eso A veces no De la manera Más justa Estamos bajo Un sistema Que va a terminar Pereciendo Aunque es el Mejorcito La democracia Que se puede tener Aún ese Termina siendo Obsoleto Y no sirve Caduca Hay uno solo Que va a ser Maravilloso Y es la teocracia Y va a ser el Señor Reinando en esta tierra Para cada uno De sus siervos Para cada uno De sus obreros Para cada uno De aquellos Que tiene un trabajo Un servicio Que hace el Señor En el último capítulo De la Biblia Hay un pasaje bíblico Donde el Señor Anima y alienta A través de la vida Del apóstol Juan A decirle Que no dejen De hacer esa obra Que no dejen De hacer el servicio Que tienen Que se alienten De la manera Que se tienen que alentar Con la palabra Con el Espíritu Santo Con la administración Y con mucho más servicio En los momentos Más difíciles Que me tocó pasar Que son Usualmente Cuando es A usted le puede pasar Por una enfermedad Por una situación difícil Que perdió su trabajo Y es muy difícil Porque hay que alimentar La familia Y en otros A veces Cuando no tocan Esas son otras cosas Hay otros Que tienen pérdidas De todo tipo Económicas Familiares Sentimentales Le puedo asegurar Que en el peor De los momentos Donde humanamente Uno puede decir Que difícil Que se hace En ese momento Lo que más sostuvo Aunque usted No lo comprenda Lo que más sostuvo Mi vida Fue seguir Sirviendo Al Señor Seguir Sirviendo Al Señor Seguir Sirviendo Al Señor Es lo mejor Que nos puede pasar Porque usted Muchas veces No va a poder Evitar Tener lágrimas De gozo Y otras a veces De tristeza A usted no le pasa Cuando usted Está triste Puede contener De llorar Algunos No pueden Ni llorar Cuando usted Está muy alegre A mi abuela Que le pasaba Cuando venía De la iglesia Que cuenta Siempre el pastor Como llegaba Llorando Pero de que Lloraba ella De gozo Y él sabe Cómo cambiar Nuestra tristeza En gozo Y él sabe Por su Espíritu Santo Cómo trabajar En cada una De nuestras vidas Si le dejamos Nunca dejemos El servicio Nunca dejemos De hacer aquello Que el Señor Puso confianza Un día En nuestras vidas Para hacer Por más poquitito Que sea Porque el enemigo Va a venir Para desalentarlo Para desanimarlo Porque como decía Hoy el siervo Muchas veces No el enemigo A veces el enemigo Está sentado Pero hombres y mujeres Usados Muchas veces Ni siquiera por él Por la carnalidad Por la banalidad Por el egoísmo Van a querer Perturbar su vida Para que no siga adelante Sí Muchos ¿Sabe lo que quiere El enemigo? Que su iglesia Separe Se detenga Que no siga ¿Qué necesita? Hoy cantábamos Sobre ser Soldados del Señor ¿Qué necesita Un ejército? Muchos ¿Qué? Muchos Muchos ¿Cuántos? Muchos Miles Millones De soldados ¿Un ejército Necesita eso? ¿Qué necesita? ¿Un qué? ¿Un capitán Que los guíe? ¿Necesita 500 millones De capitanes? No No podrían ¿Cuántos necesita? Uno El Señor El Señor Es nuestro Gran capitán Pero nos delegó A alguien acá Puso responsabilidad En alguien ¿A quién? A su siervo Para que nos Ayude Y nos guíe ¿Y qué necesita? Muchos ¿Qué? Muchos soldados Muchos que se atrevan A ir a las primeras filas Los valientes De David Sabían Cómo hacerlo No miraban El problema La dificultad Agarraban Y si David decía Tengo sed ¿Sabe lo que hacía? Había que pasar Por el campo enemigo Corría riesgo Sus vidas Porque tenían que pasar Para poder ir Hasta el estanque Para poder tomar Un poquito de agua De ahí Y traerlo a costa De perder su vida De esa manera También estaban sirviendo ¿Y sabe qué? Eso sí se llama Ser humilde Mire Vinieron ellos Con el agua La pusieron Delante de David Le dijo Esto es lo que Estabas esperando ¿Y sabe qué hizo David? Se lo ofreció El Señor Porque dice Vio tanto amor En la vida De estos hombres Que fueron capaces De arriesgar La suya Por causa de David Necesita muchos soldados Que sean capaces De hacer cosas Muy osadas Para poder defender Para poder cuidar No que nosotros Vamos a cuidar El ministerio A defenderlo De la manera Que usted quizás Lo esté interpretando Pero se necesitan Muchas veces Josué y Caleb Como que para que Se pongan delante Del pueblo Se necesitan Muchas veces De hombres valientes Para poder estar Acompañando En el mismo sentir Que está el siervo De Dios Y se necesita De muchos soldados Que sean capaces De arriesgar Todo lo que tienen Para poder Canzar victorias Tremendas Decía hoy La hermana Malicia En el himno Cuando Hacía La explicación Que teníamos Que tener armas Y a veces Los soldados Están despojados De ellas La espada Que es la palabra La fe La salvación El apresto Del evangelio Necesitamos Todas estas cosas Y a todos estos Que trabajan Que se esfuerzan Que pelean Que luchan Que son obreros Dios les va a dar algo ¿Quién les va a dar algo? Nos enseñan muchas veces Si esperamos algo De los hombres Quizás nos podemos Llegar a frustrar Algunos Porque tienen mala intención Y otros Porque aunque quieran No pueden Porque no son Dios Por eso nuestra confianza En quien tiene que estar Depositada En el Señor Cuando mi confianza Está depositada En Dios Entonces nunca voy a ser Defraudada Jamás Me va a defraudar Porque Él nunca Engaña a nadie Porque todo lo que dice Es sí, amén Y porque Él es fiel Para siempre Y lo que dice Como va a decir El último versículo Cuando les lee aquí En Apocalipsis Todo lo que se dice Este libro Es sí, amén Y más vale que a nadie Se le ocurra Ni agregar Añadir O quitar nada De este libro Porque si no Las plagas de este libro Como pasó en Egipto Y otras tantas Pueden llegar sobre nuestras vidas Todo lo que está aquí El Señor tiene Cosas maravillosas Para nosotros Que ni nos imaginamos Nuestra vista Es muy finita Y limitada Y no alcanzamos A comprender Y el enemigo Lo que está intentando Hacer con la iglesia La iglesia Somos nosotros Y somos una Pequenísima parte Es engañarnos Es distraernos Escucho a muchos Que quieren Distraerse Que quieren llegar A la iglesia Para tener una Distracción Porque si no Se aburren Hay muchos Hay muchos Que quieren Cosas Motivacionales Porque si no Si vienen a la iglesia Concebida por Cristo Como fue concebida Se aburren Yo no sé Cómo hacen Porque si abren Su corazón Y dejan Que entre el Espíritu Santo La vida espiritual Que Él tiene Para nosotros Es apasionante Y lo que recibimos Cuando estamos En un culto No tiene ni comparación Y cuando el Señor Nos usa Ni le puedo contar Lo que sentimos Porque sabemos Que estamos siendo Útiles para Él Las emociones Pueden estar saturadas Por el Espíritu Santo Pero nunca Por cosas externas Que vienen de afuera Para adentro Eso no nos cambia Nos cambia Y nos hace Una nueva criatura Jesucristo Entrando a reinar En nosotros El Señor Les va a dar un premio A cada uno de ustedes Pero hay que Seguir trabajando Todavía el Señor No vino a buscarnos ¿Verdad? No, no Estamos todos aquí Todavía Pues hay que Seguir sirviendo ¿Hasta cuándo? Bueno, no sé Ejemplo acá tenemos Hay que seguir Trabajando ¿Verdad? No sé Yo porque escucho Que muchas hermanas Me dicen Y bueno Vi Ya es hora De jubilarme De algunas cosas Y algunos trabajos Con respecto al Señor ¿Eh? Algunas se acercan Y me dicen ¿Qué? Sí, va pasando el tiempo El cuerpo está echacado Ya es hora de jubilarme Un poco Yo no sé Pero Juan ¿Cuántos años tenía El que escribió este libro? ¿Más de 90? ¿Más de 90 tenía Juan Cuando escribió El Apocalipsis? ¿Más de 90 años Tenía Juan Cuando escribió El Apocalipsis? ¿Más de 90 años Tenía Juan? Sí, ¿verdad? Estaba Si mal no recuerdo Estaba en una isla Toda pedregosa Que quiere decir Llena de Piedra No estaba En las Bahamas Ni en las Caimán Ni en Aruba Estaba en la isla de Patmos Solo Desterrado Sin familia No tenía nadie Pobres Pobres No tenía nadie Nunca estamos solos Hermano Jamás estamos solos Él estaba acompañado Por el mismo Espíritu Santo La revelación más grande De todos los tiempos Le fue dada a Él Para que la escriba Y para que yo cobre ánimo ¿Sabe por qué Cuando leí esta palabra Me dio aliento Me dio ánimo? Porque es como dice En Hebreos 10 Treinta y pico Por ahí Dice que nuestra esperanza Está cuando nosotros Empezamos a cobrar aliento Y esperanza Cuando empezamos a pensar ¿En qué? En la venida de Cristo Ah no Yo tengo esperanza Cuando a mí me dicen Que voy a tener mucha plata Yo tengo esperanza Cuando a mí me dicen Que voy a tener muchos autos Cuando tengo una casa lujosa Cuando todo lo asociamos A lo material Cuando todo lo asociamos A las cosas que nosotros queremos Cuando tenga una gran carrera Cuando sea un músico Recontra reconocido Cuando tenga fama Por todo el mundo Asociamos las cosas Con cosas banales No es así La vida del cristiano Va a estar llena de gozo Cuando esté llena de Jesucristo Mire Juan les animaba Con esta palabra Y a mí me animó Y la comparto Para que lo anime a usted Porque usted está dentro Del mismo cuerpo que yo Somos Pertenecemos Al cuerpo de Sí Somos del cuerpo De Cristo Y si somos del cuerpo De Cristo Somos todos Pertenecemos Dice que las coyunturas Nos van uniendo Y somos todos Uno Con diferentes funciones Siga trabajando En la función que le toca Porque le va a pasar esto He aquí Vengo pronto Bienaventurado El que guarda las palabras De la profecía De este libro Si quiere creer o no El mundo Es el mundo No tiene fe Pero que la iglesia De Jesucristo No tenga su fe Y esperanza Y no crea Que Jesús va a volver Otra vez de nuevo A buscar a los suyos Es un problema Que la iglesia No esté aferrada Pensando que un día El Señor va a venir Y que dice esta palabra Son dichosos Felices Tres veces Aquellos que están Esforzándose En tomar esta palabra Este libro Esta escritura Y ponerla por obra Practicarla Hacer lo que dice aquí Sí Bienaventurados Él viene pronto Pero dice algo más Yo Juan Soy el que vio estas cosas Y después que hube oído Y visto Me postré Para adorar A los pies Del ángel Que me mostró Todo lo que iba a pasar Nosotros contamos Con una ventaja Que el mundo natural No cuenta ¿Cuántas veces Usted en esta semana En este mes En lo que va de este año Pensó En el cielo Pensó En lo que va a venir Pensó En lo que Él tiene preparado Para cada una De nuestras vidas Todo está escrito aquí Cosas Juicios Problemas Circunstancias Lo que va a pasar En el cielo Lo que va a pasar En la tierra Cuando sea la iglesia Arrebatada Todo 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 Está escrito En este libro Y Jesús hizo así Por el Espíritu Santo Le corrió el telón A Juan Para que viera Todas esas cosas Las contara Las escribiera Y hoy nosotros Las estuviéramos Participando ¿Y para qué La corrió? Para que tuviéramos Esperanza Y para cuando Estuviésemos en esto Es suelo de tierra Y se haga un poco Difícil Seguir adelante Por todas las circunstancias Que usted ya conoce Cobre ánimo Confiando en lo que Jesús le dice ¿Sabe lo que dice La palabra? Todo hombre Sea mentiroso Y solo un Dios Si Él dijo Lo hará Si Él habló Lo ejecutará Todo lo que Él dice En su palabra Es más En Apocalipsis ¿Sabe qué dice? Cielo Y tierra Van a pasar Y ser transformados Todo lo que usted ve No va a ser como lo vemos ahora Va a estar transformado Por el Señor No me preocupo Por preguntarle Voy a estar en ese lugar El día que Él venga Si me esfuerzo Si llego hasta el final Si me preocupo cada día En dejar que Él Tome mi vida Y me lleve al lugar Donde Él quiere Al centro de su voluntad Porque no es salvo Siempre salvo Si me permite Y me ayuda Y yo le dejo Un día voy a ver Cómo el Señor Va a cambiar Y transformar Todo este suelo De tierra Este cielo Que nosotros vemos Que un día va a pasar Y ser diferente Pero lo único Que no va a pasar Son las palabras De Jesucristo Dichas en este libro Esto es sí Amén Y tiene cumplimiento Y aunque se Moviera la tierra Mire que un terremoto Es bravo Aunque los cimientos Se sacudieran Vio como hubo El año pasado Muchos En muchos lugares Centroamérica En Argentina En muchos lugares Aunque todo se mueva Mi estabilidad No está en este suelo De tierra Sino lo que el Señor Me promete En su palabra Él, Juan Había visto y oído Todo esto que está escrito Para que lo compartiera Con nosotros Pero Él me dijo Mira No hagas No te inclines No te postres Porque vio que Venía el El ángel Y se iba ahí No, no, no Le dice el Señor Porque yo voy Y soy consiervo tuyo Y de tus hermanos Los profetas Y de los que guardan La palabra De este libro Adora a Dios Y me dijo No selles las palabras De la profecía De este libro Porque el tiempo Está cerca El que es injusto Sea injusto todavía ¿Lo comprende ese versículo? ¿Cómo el que es injusto Sea injusto todavía? Si queremos que todos Vengan a la justicia De Dios A la palabra de Dios A la salvación ¿Y sabe qué pasa? Ahí están las muestras En el mundo El que es injusto El que no quiere La justicia de Dios Quiere hacer leyes Como la que estamos Escuchando ahora Y es bueno Que lo escuchemos todos Y aún aquellos Que están escuchando Por internet No está bueno Que haya una ley de aborto No está bueno A Dios no le agrada Y muchos de nosotros Nos callamos Y el que es injusto Que no quiere Escuchar esa palabra Y que no quiere Recibir la enseñanza Va a seguir siendo injusto Todavía Porque no quiere cambiar Su forma de ser Y de pensar ¿Entiende? Déjenlo No quiere La oportunidad la tiene Y hay muchos Que están en esa condición Usted les habla Les dice Les enseña Pero cada uno Quiere hacer Bueno Es injusto Siga siendo injusto Todavía Pero le dice Y el que es inmundo Sea inmundo todavía ¿Cómo inmundo? Y sí Hay gente Que participa de cosas Que para el Señor Son inmundicia No las comparte Porque Él es santo Que vivan dos hombres juntos O dos mujeres juntas Esa no es inmundicia Para Dios Lea Romanos 1 Si no Hay gente Que no comparte eso Ahora los raros Somos nosotros Que hablamos La palabra de Dios Que decimos Lo que al Señor Le agrada Ni se imagina Lo que pasa Cuando uno dice Lo dice La palabra de Dios Pero por favor Los educadores Los educadores Son los peores De todos Hay muchas educadoras Acá adentro Y saben lo que les digo Los educadores Son los peores No todos Son los peores De todos Porque sabiendo Porque sabiendo Enseñan Lo que no deben Y el Señor Está mirando Que su iglesia Está ahí Y está luchando Para agradar a Dios Y está sirviendo Y sigue Y sigue caminando Y la iglesia Sigue caminando Y sigue por los hospitales Por las plazas Por las radios Ahora Quizás cuando se inventó El coro No existía Pero por las radios En la iglesia En la esquina Por donde usted va Y sigue predicando Y sigue anunciando Y Él está mirando Porque quiere que muchos Procedan al arrepentimiento Pero hay muchos Que no quieren cambiar Y dice más La palabra del Señor El que es justo Practique La justicia No dice El que es justo Vio que todo decía Siga haciendo El que es justo Practique la justicia De Dios Y el Señor Sabe enseñarnos bien Tenemos que hacer Lo que Él nos pide Y el que es santo Escuche ¿Cuántos santos Hay aquí? ¿Por qué decimos Que somos santos Cuando la iglesia Tradicional O muchos otros lugares Dice que son santos Cuando tiene que Alguien Un hombre Tiene que decir Que lo beatifica Y entonces Así es santo Porque un hombre Decidió que así lo sea ¿Qué nos revela La palabra? ¿Quiénes son los santos? Los que se han apartado Los que han tomado La decisión Los que Dios Un día permitió Puso su mirada Pero ellos también Tomaron la decisión De decirle Me corro De este lugar Porque a Dios No le agrada ¿Quiénes son los santos? Como decía hoy La palabra Viene la tentación Los que le dicen No No los que corren Presurosos Como dice el proverbio Con sus pies A esas cosas Sino los que van resistiendo Los que si viene La tentación Luchan Pelean ¿Quiénes son los santos? Los que no van a tener Ninguna de estas cuestiones Todos van a ser tentados Los viejos Los viejos también Van a ser tentados ¿Sí? Todos van a ser tentados De una o de otra manera Porque a veces La gente suele confundir Y cree que la tentación Es solamente el adulterio Y la fornicación Pero hay otro tipo De tentaciones No todas fueron así Sobre Jesús En el desierto Dice que Primero dice que fue tentado En todo Y todo es todo Pero en el desierto Le fue a ofrecer pan Cuando tenía hambre Porque estaba haciendo ayuno En el desierto Le fue a ofrecer los reinos Porque sabía que tenía Que ir a la cruz Y a veces el enemigo Hace eso Los santos tienen que Santificarse todavía Más ¿Cuándo? Mañana ¿Y cuándo? ¿Y pasado? ¿Y cuándo? ¿Y el día que sigue? Y todos los días Tenemos que practicar La santificación Que quiere decir El apartamiento De las cosas De este mundo De las doctrinas Que este mundo tiene De la forma de vivir Que ellos tienen ¿Verdad que somos diferentes? ¿Qué dice el coro? Hay algo que nos hace distinto No somos distintos Porque somos muy especiales Porque Hay algo que está aquí Hay algo que nos hace su pueblo Es el Espíritu Es el Espíritu Santo Que nos permite santificarnos cada día Es su palabra reinando a nosotros Entonces ¿Cómo nos vamos a dar el lujo De no hacer aquello que el Señor Nos está pidiendo? Congregarnos Consagrarnos Rendirnos a Él Alabar su nombre Adorarlo Orar Participar Participar de las cosas espirituales Cosas espirituales ¿De qué cosas tiene que participar El pueblo de Dios? De las cosas espirituales Las cosas del mundo ¿Qué son? Cosas Mundanas Cosas Carnales No edifican A la vida espiritual Por lo tanto El Señor Nos da la capacidad Por su Espíritu Santo De aprender a decir No A aquello que a Él No le agrada Para todos esos Que están escuchando Él viene pronto Con una recompensa Con una corona Dice la palabra del Señor He aquí Yo vengo pronto Y mi galardón conmigo Para recompensar A cada uno Según sea su obra ¿Está trabajando En el servicio del Señor? ¿Está portando Su granito de arena? ¿Cuántos se cansaron ya? ¿Cuántos flaquearon? ¿Cuántos dijeron No, ya está Es el tiempo Hasta que Él Nos venga a buscar Yo no le voy a decir A una ancianita De 70 Que venga a correr Los bancos ¿Verdad? No Para dar ¿Verdad que no? Pero seguramente Mi abuela tenía 74 Cuando falleció Y así como estaba Los últimos años Oraba Y oraba Y oraba Y no dejaba De orar A favor de la obra A favor del siervo A favor de aquellos Que estaban trabajando Sí Podemos servir al Señor De muchas maneras Es aquí Yo vengo pronto Dice el Señor Y sabe que A Él no lo puede Coaccionar nadie A Él no lo puede Arreglar nadie Él es justo A cada uno Según sea su Por lo tanto A mí me dice Viviana Yo te voy a dar Un premio Por lo que Vos tenés que hacer No por lo que Hacen otros O sea que La responsabilidad De lo que yo Debo hacer La tengo que tener yo ¿Y de qué manera? De la mejor ¿Y cómo dijo el siervo hoy? Con gozo Y con alegría ¿Y qué les conté yo hoy? Que había veces Que tenía ganas De llorar Cuando venía ¿O no? Ustedes me tuvieron Que sufrir A veces Hablando la palabra Mientras me secaba Las lágrimas ¿O no? Pero el Señor Nunca me quitó El gozo De lo que es Hacer servicio Yo les dije Que lo que me sostuvo Mire Ni bien había fallecido Carlitos Al poquito tiempo El siervo me llevó Para que vaya a cantar A una iglesia Que él tenía que ir A predicar ¿Y sabe qué es Lo que cantaba En esos tiempos? Mucho Una alabanza Que hace mucho Que no cantamos Sobre el Espíritu Santo Sí Recibiréis poder ¿Vio que empieza así? Sí Vio que habla la alabanza De que él nos consuela Nos conforta Y viene el Espíritu Santo Y ahí el Señor Trataba y confortaba Y alentaba Les puedo asegurar Permanezcan Esfuérzense Porque el Señor Viene con un galardón Y les termino de leer Yo soy el alfa Y la omega El principio Y el fin Él es el todo Hermano El primero El último Todo es Dios Bienaventurados Los que se lavan Sus ropas Yo no necesito Que el Señor Me quite Porque yo ya Todos Todos hermano Lea San Juan XV Lea San Juan XV Y todos somos arbolitos Que tenemos a veces Cositas que están sequitas Y hay que sacar Todos a veces Las pequeñas zorras Quieren contaminar Todos Todos tenemos que lavar Nuestras vestiduras Todos Bienaventurados 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 Los que lavan Sus ropas Para tener derecho Al árbol De la vida Y para entrar Por la puerta De la ciudad Más los perros Estarán fuera Y los hechiceros Escúchelo Todos aquellos Que a veces No tienen temor Y participan No a ustedes Quizás hay muchos Que están escuchando Ahora por internet Los perros Falsos maestros Falsos profetas Aquellos Que están allí El Señor No les va a dar La misma recompensa No es igual A los que caminan En caminos Que no son El de Jesús Los perros Estarán fuera Los hechiceros Los fornicarios Los homicidas Los idolatrás Y todo aquel Que ama Y hace Mentira Por lo tanto Aunque yo no me arrodille Adelante de un ídolo Aunque yo no sea Adúltero Ni fornicario Pero miento No voy A tener parte En la recompensa Que el Señor Me va a dar En su gran ciudad Porque El creador De la mentira No es Dios Ni Jesús Ni el Espíritu Santo Sino Satanás Él es padre De mentira Por eso dice A veces cosas grandes Mayores Y aún esas cositas Que parece que Nadie se da cuenta Pero que él sabe Que estamos mintiendo Ni el que practica Ni el que ama La mentira Yo Jesús Le envío a mi ángel Para daros testimonio De estas cosas En la iglesia Yo soy la raíz El linaje de David La estrella Resplandeciente De la mañana Ese es mi Jesús Y el Espíritu Y la esposa ¿Qué le dice usted? ¿Qué le dice la iglesia Al Señor? Uy, ese ven Están émicos Así estamos a veces No es que Así estamos como iglesia A veces Tengo que disfrutar La vida Tengo que disfrutar Los hijos Tengo que disfrutar El coche nuevo Tengo que disfrutar La casa nueva Tengo que disfrutar Del verde Del pasto De la playa Del agua Tengo que disfrutar 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 La iglesia Que está sirviendo Al Señor Y que ve como está Lo único que anhela Es que muchos No se vayan Al infierno Y estar en la presencia Del Señor Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Eso le está diciendo La iglesia Vuelve pronto Lo que pasa Que a veces No estamos con la mirada Dijo el siervo Ayer nos hizo cantar Como las águilas Las águilas Miran bien alto La iglesia Tiene que anhelar El regreso Del Señor No va a ser Antes De que Dios Lo disponga Ni siquiera El mismo Jesús Sabe cuándo Pero cuando el padre Diga Es la hora Ahí en ese mismo Momento Nos viene a buscar Dice Y el que tiene sed Venga Y el que quiera Tome del agua De la vida Gratuitamente ¿Quién te da algo gratis ahora? Nadie ¿Verdad? Él te está diciendo Que la vida eterna No se compra Ni con oro Ni con plata Ni con esfuerzo Ni con sabiduría Es gratuito Viene de parte Del sacrificio De Jesús Por eso nosotros Nos esforzamos Porque no vamos A pagar esto Pero queremos decirle Señor Gracias por una misericordia Tan grande Beba De esta fuente De vida eterna Y anunciele a otros Y si alguno Dice Quitare de la palabra Del libro De esta profecía Dios quitará Su parte Del libro De la vida No le voy a decir todo Pero ya se están atreviendo A quitar partes De la Biblia El siervo Walter Saben Nos encontramos Descubrimos Oh ¿Qué pasó acá? Muy puntual ¿Eh? Los versículos No están Y usted dice ¿Cómo? Y los busca No están Pero si es No están El que quite O el que añada Cosas que el Señor Dice Yo quitaré Su parte Del libro De la vida Y de la Santa ciudad Y de las cosas Que están escritas En este libro El que da testimonio De estas cosas Dice Ciertamente Vengo en breve Amén Sí Ven Señor Jesús La gracia De nuestro Señor Jesucristo Sea Con todos vosotros Amén Amén Gloria a Dios Amén Amén